Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Mayoras Mask, si no has visto la primera te recomiendo empezar por ahí, en la descripción del video encontrarás un link directo. Sin más que decir, sumerjámonos nuevamente en el increíble Reino de Termina. Termina es un lugar muy extraño, y me recuerda en ciertos aspectos a las vivencias de Alicia en el País de las Maravillas. Para comenzar, Link llega a esta dimensión de la misma manera en la que Alicia llega al País de las Maravillas, cayendo a través de un hueco luego de perseguir a un ser bastante peculiar, y al igual que Alicia, se verá envuelta en muchísimas situaciones increíbles. Podrá participar en una carrera acuática contra un castor parlante, ver danzar alegremente a unos terroríficos zombies, transportar a una princesa dentro de una botella, o encontrarse con una tenebrosa mano que pide papel, solo por mencionar algunas. Las misiones secundarias abundan, y como era de esperarse de tan pintoresco reino, te sumergen situaciones muy interesantes e insólitas. Una que me parece especialmente genial es la que ocurre en el Rancho Romani a las 3 de la mañana del primer día. Resulta que unos alienígenas quieren secuestrar a las vacas de la granja, y el único con el poder de detenerlos es Link, quien destruirá a las criaturas lanzándole flechas montando a su fiel epona. Otra excelente es la protagonizada por Anju y Cafe, una pareja que está a punto de casarse. Esta misión secundaria es bastante larga, ya que ocurre durante los 3 días del ciclo, tiempo durante el cual Link tendrá que realizar varias tareas para completarla con éxito. Cafe ha sido transformado en un niño de no más de 10 años por el Skull Kid, y el héroe del tiempo tendrá que ayudarlo a reencontrarse con su amada Anju. El final de esta misión es sagridulce, ya que si bien logran reencontrarse, esto ocurre minutos antes de la caída de la luna, por lo que Link se verá obligado a retroceder al primer día del ciclo una vez más, deshaciendo el reencuentro. Con la cantidad de misiones secundarias es normal que te sientas abrumado, pero para evitar esto, Nintendo agregó un ítem muy útil, el cuaderno de los bombarderos. Este sirve para rastrear a los habitantes de Termina y sus horarios, lo que ayuda inmensamente. Es muy recomendable hacer todas las encomiendas que tienen para ti los ciudadanos, ya que aparte de ser muy divertidas, en la gran mayoría de casos te recompensarán con una máscara. Ya era hora de que hablara de ellas, ¿verdad? Las caretas son una parte crucial de la aventura, ya que otorgan diferentes habilidades al héroe del tiempo. En total existen 24, siendo muchas de estas completamente opcionales. La primera que consigue Link le da el poder de transformarse en un Deku, que aunque a primera vista parece bastante frágil, trae consigo muchas habilidades sumamente útiles, como la de saltar sobre el agua, lanzar burbujas y planear por los aires utilizando propulsores en forma de flor. También podrá transformarse en un aguerrido gorón, el cual puede rodar rápidamente, caminar sobre ardiente lava y usar todo su peso para estrellarse contra el suelo. Asimismo, podrá volverse un majestuoso Sora, con lo que ganará las increíbles habilidades de nadar velozmente, emitir un escudo protector debajo del agua, y utilizar sus aletas como letales boomerangs. Pero lo mejor de todo es que podrá caminar bajo el agua como si se tratara de la tierra, se acabó el sufrimiento de luchar bajo esta utilizando únicamente el hookshot, ya que Zora Link tiene un arsenal de ataques a su disposición. Las demás máscaras también ofrecen algún tipo de beneficio, por ejemplo, con las orejas de conejo podrá correr al doble de la velocidad normal, la máscara de piedra lo hace invisible para la mayoría de enemigos y personas, mientras que la de la A ayuda con la recolección de estas pequeñas criaturas dentro de los calabozos. Una de mis favoritas es la del gigante, que lo vuelve un coloso de varios metros de alto. Lamentablemente solo la podremos utilizar en una batalla, perdiendo su utilidad en cualquier otro lugar del reino, pero esto no le quita lo genial. Algo a tener en cuenta es que si quieres tener acceso a la mejor máscara del juego, tendrás que recolectarlas todas, lo que no será una tarea sencilla, pero sí muy divertida. Las caretas no serán lo único que tendrás que recolectar, ya que también existen 52 piezas de corazón repartidas por todo término. Escuchaste bien, 52 piezas de corazón, que en total conforman 13 corazones completos. ¿Por qué tantas te preguntarás, qué pasó con los corazones por derrotar los calabozos? Bueno, en este juego solo existen 4 calabozos, por ende, solo conseguirás 4 corazones gracias a ellos. Si bien la cantidad de calabozos puede parecer reducida, especialmente si hacemos la comparación con otros juegos de la saga, existen muchas mini mazmorras que tendrás que recorrer como parte de tu aventura. Visitarás el palacio de los Deku, una fortaleza pirata, un pozo testado de momias y un milenario castillo lleno de espíritus, lo que junto con la gran cantidad de misiones secundarias, hacen que el título tenga una duración muy aceptable. Además, las mazmorras de Majora's Mask están entre las más difíciles de toda la saga, y pondrán en apuros hasta los jugadores más veteranos. Todo comienza bastante tranquilo, en el templo de Woodfall, donde predominan los acertijos en los que tendrás que utilizar los poderes de Deku Link, y en el que no pasarás mayores contratiempos. Sin embargo, una vez que llegues al calabozo de Snowhead, las cosas se complicarán, y tendrás que resolver difíciles acertijos utilizando las flechas de fuego y los poderes de Goron Link. No obstante, la verdadera prueba llegará en el Great Bay Temple, el templo de agua en esta aventura. Si creías que la mazmorra acuática de Ocarina of Time era una pesadilla, espérate a jugar esta. Utilizando las habilidades de Sora Link, tendrás que cambiar una y otra vez la dirección de la corriente del agua, moviendo perillas de colores repartidas en un sinnúmero de cuartos. Lo que hará que te desorientes rápidamente. En mi opinión, este es uno de los calabozos más confusos y difíciles de toda la saga. Por último, recorrerás el Stone Tower Temple, para mi la mejor mazmorra del juego, ya que en esta Link tendrá que utilizar todas las habilidades adquiridas a lo largo de su aventura. Además, llega un momento en el que el héroe del tiempo invertirá la gravedad con la ayuda de una flecha de luz, pasando a recorrer el templo de cabeza, y si es de noche, tendrá un hermoso cielo estrellado a sus pies. Dentro de estas mazmorras te enfrentarás con poderosos jefes, que cuentan con diseños geniales, pero hay dos peleas que son bastante especiales para mi. La primera de ellas ocurre en el templo de Snowhead, contra Got, un toro mecánico gigante, al que te enfrentarás utilizando el ataque rodado de Goron Link, como si estuvieras en una sádica carrera al mismo estilo de Mario Kart, donde los cubos de ítems han sido reemplazados por cántaros de magia. En un momento de la batalla, Got comenzará a lanzar bombas, piedras y rayos para intentar detener al héroe del tiempo, lo que hace que esta sea una de las contiendas más frenéticas y emocionantes del título. Otra que me gusta mucho es la disputa contra los gusanos Twinmalt, en la que Link se vuelve un coloso con la ayuda de una máscara, luchando de igual a igual contra estas feroces y enormes bestias. Los mini jefes tampoco se quedan atrás, hay uno que me gusta en especial, que parece haber salido de un juego de la saga de Castlevania, con un aos muy similar al arma favorita de la muerte, y un cuerpo formado por cientos de murciélagos. Si lo que estás buscando son batallas épicas y muy divertidas, en Mayora's Mask las encontrarás sin lugar a dudas. Finalmente, Link trepa a la torre del reloj minutos antes de la caída de la luna, donde se enfrenta con el Skull Kid, y gracias a la ayuda de los gigantes logra detener el fin del mundo. Sin embargo, la máscara de Mayora, quien resulta ser el verdadero enemigo, escapa hacia el satélite lunar, con Link siguiendo sus pasos. Es aquí donde nos topamos con uno de los lugares más increíbles de todo Termina. ¿Quién diría que dentro de este astro se escondía una hermosa pradera, adornada con un imponente árbol al centro? Antes del encuentro final, Link se topa con cinco niños, que llevan máscaras cubriendo sus rostros, y le hacen preguntas muy profundas e inocentes a la vez, interrogantes que solo un niño lleno de pureza podría tener. Después de esto, Link habla con el niño que lleva la máscara de Mayora, lo que desencadena en un duelo final con este peligroso ente. Si el héroe del tiempo tiene en su poder todas las caretas, esta batalla será bastante sencilla, ya que podrá utilizar los poderes de la fiera de Idard, volviéndose imparable, aún para la poderosa máscara. Como no podía ser de otra manera, esta batalla es sumamente extraña, ya que ocurre en un lugar lleno de colores vistosos, donde Mayora exhibe sus mejores pasos de baile, imitando al mismísimo Michael Jackson, un jefe final a la altura de todas las locuras de Termina. Finalmente, Link logra evitar el armagedón, y luego de hacer las pases con el Skull Kid, quien solo quería un amigo, el héroe del tiempo regresa a Hyrule, para seguir con la búsqueda de Navi. Esta fue una aventura que marcó un antes y un después en la saga, un juego que se atrevió a hacer las cosas de una manera muy diferente, regalándonos una leyenda como ninguna otra, y nos sumergió por horas en un extraño reino, lleno de increíbles personalidades y lugares impactantes. Eso ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado del video, si te gustó no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos, podrás hacerlo fácilmente dándole click a las letras de suscribirse. Además, te invito a que te des una vuelta por el canal, si eres amante de los videojuegos, estoy seguro que encontrarás algo de tu agrado. Pepe el Mago se despide, nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!